No les digo, no les digo que estos dos andan, pero si vienen mielados, o sea, casi casi les hacemos así, como chicle también. Y es que ahora, a través de redes sociales, otra vez, es que ya todos por redes sociales, caray, pues Ángel Aguilar presumió a través de su Instagram una serie de fotografías que se tomó con Cristian Nodal y le puso literal, Zacatecas con mi amor. Y es que se fueron de viaje a Zacatecas, donde tienen una hacienda, y pues Ángel Aguilar soñada, ¿eh? Agarraditas de la mano, abrazaditos, en cuatrimoto, en caballo, no hombre, una cosa bien chula, preciosa. Y es que también, la verdad, esto que sucedió, esto que ocurrió, a muchos los enternece, a otros dices, ay, por favor, ¿no? Y otros como, yo soy fan de su relación, y cositas así, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es que Ángel Aguilar está haciendo su vida más pública de lo habitual, pero también comparte ahora momentos muy especiales al lado de su mar ruido, o sea, al lado de Cristian Nodal. Pero más allá de todo eso, el trasfondo de, es que Ángela siempre soñó con estar en esa hacienda, en ese lugar, con la persona con la que compartiría su vida. Y ahorita es una realidad, es un sueño hecho realidad, vaya, ¿no? Porque además nos vemos muy contentos, independientemente, a ver, ya dejemos un tiempo y fuera. La polémica ya se quedó atrás. Lo que venga, ¿quién sabe qué va a pasar? Y lo que está sucediendo en este momento es que vemos a dos personas, más allá de ser artistas, más allá de ser Ángel Aguilar, de Cristian Nodal, a dos personas completamente enamoradas, emocionadas, soñadas de compartirse, de aventurarse a cosas nuevas, de estarse compartiendo el uno con el otro, porque miren, será el sereno. Pero la carita de felicidad que tienen esos dos, no, hombre, o sea, no, a ver, lo que se ve no se juzga, porque se ven contentos, felices, radiantes, emocionados, cómplices, no, una cosa pero bien bárbara y chula. Además de que, bueno, últimamente están en gira los dos, bueno, Ángela por su lado, con la parte de los desvestidos, que no sé qué, en el consulado, Cristian Nodal iniciando su gira palcora y aunque están separados, aprovechan momentos para estar juntos, para compartirse, para pasársela bonito. Y eso es lo más importante, porque ellos compartieron un fragmento de fotos, nada más. Porque la realidad y el trasfondo de lo que pasó como seres humanos hizo que los alimenta de, pues, platicar, convivir, seguirse conociendo más, ver qué te gusta, qué no te gusta, pues, también están nutriendo la parte humana y la parte sentimental, emocional y personal de cada uno, lejos de ser de artistas. Ya hablando como artistas, pues, la verdad, todo el mundo queremos y estamos esperando una colaboración porque va a ser una joyita, ¿eh? Eso sí, los dos apoyan su carrera musical. No dudo que en algún momento Cristian Nodal a lo mejor componga una canción para Ángela, o viceversa, o hagan una colaboración, o incluso hagan algo con su papá, quién sabe. Pero artísticamente pueden pasar muchas cosas. Personalmente nos irán compartiendo lo que ellos crean y consideren que es mejor. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Nos vemos en la próxima, aquí nomás.